Después de que se diera a conocer que lamentablemente este día 28 de diciembre Armando Manzanero partió de este mundo, varios internautas empezaron a notar que los días 28 están bastante ligados a pérdidas importantes en el mundo de la farándula. Juan Gabriel, José José, Roberto Gómez Bolaños, Manuel Eloco Valdés y ahora Armando Manzanero se fueron de este mundo un día 28. Este lunes 28 de diciembre del 2020 Armando Manzanero partió de este mundo. El cantante había sido hospitalizado e intubado por complicaciones derivadas del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Aproximadamente a las 3.30 de la mañana el intérprete perdió la vida. Durante su habitual conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió diciendo que ya no quería seguir con esa rueda de prensa porque le habían informado que el maestro Manzanero había perdido la vida. Este 17 de diciembre la familia del cantautor reportó que lo tuvieron que hospitalizar debido a que los síntomas del padecimiento que tenía eran muy fuertes. Un par de días después lo intubaron. Sin embargo, justo cuando se especulaba que su salud estaba mejorando y que ya lo habían anunciado, terminamos este 2020 con una muy mala noticia. La mañana del domingo 28 de agosto del 2016, Juan Gabriel daba su último aliento. Él había perdido la vida a causa de un paro cardíaco a sus tan solo 66 años. En las casas no solamente de México sino del mundo entero empezaron a recordar a Juan Gabriel. Las radiodifusoras dedicaron varios días a transmitir sus canciones, a mantener vivo su legado. En la televisión los conciertos y películas salían todo el tiempo. El tema de la conversación en las calles era la pérdida del vivo de Juárez. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950. Él se desempeñó como actor, cantante, compositor, músico, productor discográfico y sus obras de caridad lo posicionaron en el mundo como una persona que amaba la filantropía. Él fue autor de más de 1.800 temas, muchos de los cuales han sido cantados e interpretados por artistas internacionales. El 28 de septiembre del 2019 lamentablemente perdíamos a otro grande. Una de las voces más emblemáticas de México se apagó. La pérdida de José José se anunció en todo el mundo. Él partió de este mundo a sus 71 años de edad por complicaciones derivadas de la enfermedad terminal que padecía. Más allá de las fronteras de este país azteca, los titulares de medios internacionales destacaban la pérdida del cantante y, bastante conmocionados, quisieron recordar la carrera profesional de José José. Por otro lado, también tenemos a Roberto Gómez Bolaños. A sus 85 años de edad, él partió de este mundo el 28 de noviembre del 2014. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, partió por una insuficiencia cardíaca. Él fue el creador de personajes inolvidables como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y El Increíble Doctor Chapatín. Sus programas humorísticos conquistaron el corazón de millones de personas, de diferentes generaciones a lo largo de todo el mundo. Chespirito también protagonizó varias películas que él mismo escribió, como El Chanfle, El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. El actor y comediante Manuel El Loco Valdés, también en este año, exactamente el 28 de agosto, se fue de este mundo. Durante varios años, una enfermedad terminal en su piel lo estuvo aquejando. En abril del 2017, él fue diagnosticado con esta enfermedad. Desde entonces, él hizo todo lo posible para poder librarse y eliminar esta enfermedad de su cuerpo. El Loco Valdés nació en la Ciudad de México un 29 de enero de 1931, formando parte de una de las familias del entretenimiento más populares en México, así como de una de las dinastías más queridas en el país. Sus hermanos eran Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, una de las grandes figuras del cine mexicano, mientras que Ramón Valdés era demasiado popular por su personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Y por supuesto, no podemos olvidar a Antonio, el ratón Valdés. Esta familia realmente generó y constituyó un antes y después en la comedia mexicana. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y ¿qué te parece si aquí abajo en los comentarios dejamos un emoji color negro? Para que así podamos conmemorar a todas estas grandes figuras del espectáculo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.